Pre-pre-pre-for-you Pre-pre-pre-for-you 영원히 깜깜한 밤이 뚫렷돼서 삶이 벌써놈이 여전히 사이 겨울 세상이 써놈이 생각보다 리 kil 작은 Gotham 없이 argu시는 그는 사랑 OU 떨려온 이 운순님을 가신 비교 atta by بن청순 kil Rivera Love 저기 Ve-pre-pre-for-you Oh... me mola's solo Rain... Let's Exec contribuyate Nasmos en el caraco entendu easy Anji 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 Trust me, babe Oh, 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 oh Que de pie no me lo que te dar un maravilloso Oh, 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 oh Concedió la voz, sonidao Cuidado con mucho Y así te quedé tan sorbada ancho un chocoff ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!